¿Para qué quieres entender qué bien te podría hacer? Seguimos adelante y lo descubriremos Estos sentimientos incontenibles El latido de este corazón ardiente Y la voz de la verdad es lo que hemos escuchado Fui herido y aprendí La manera de ser más fuerte Recojo mis sueños en la palma de mi mano Y algún día las dirigiré todos a ti Venita la señal de inicio Haremos lo que nuestros corazones dese Y superar nuestras vidas mediocres Y que están dañadas Aseñaremos y el brillante futuro Estará en nuestras manos Aceptando las uniones en las que creemos Llegaremos hasta el mañana ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Sin duda la respuesta vendrá a nosotros Estos sentimientos invictos Su luz puede brillar ahora He comprendido el valor para seguir adelante Debido al dolor sentir ¿Qué significa permanecer de pie? ¿Qué significa permanecer de pie? Estos nuevos momentos Siempre les daré la bienvenida contigo Dale eco a la señal de inicio Haz que el cielo arda Besaste de la vacilación Y de la duda que hay en ti Haz el bien ahí Y encuéntrate con tuyo Más poderoso Enfrenta las esperanzas que tienes Y corre hacia el mañana Fui herido y aprendí La manera de ser más fuerte Recojo mis sueños En la palma de mi mano Y algún día las dirigiré Todos a ti Grita la señal de inicio Como si buscaras tu corazón Superarás estos días vacíos Que te invaden Acelera el futuro Brillante estará en tus manos Briga y encontrarás Al tuyo más poderoso Haz que las esperanzas que poses Y corre hacia el mañana Acelera el futuro Más poderoso Con las esperanzas que towers Te va a dormir Y cargo de las esperanzas que Todas las esperanzas que Todas las esperanzas que Todas las esperanzas que Todas las esperanzas que